En el territorio, o sea, las poblaciones existan mandatales para administrar ese territorio pequeño dentro del Estado. Se realizó en nuestro municipio una socialización sobre los referentes ambientales para la construcción de los planes de desarrollo en los municipios del Oriente Antioqueño, dentro del Pacto Regional por la Sostenibilidad PEGAR 2014-2032. Esta propuesta configura la necesidad de que en el Oriente Antioqueño seamos programáticos en los aspectos asociados al medio ambiente. Desde hace algún tiempo la corporación actualizó su plan de gestión ambiental regional. Ese plan de gestión ambiental regional es para toda la región. Y recientemente lo que hicimos fue retomar información municipio a municipio y consolidar unos documentos que van a ser entregados a cada uno de los actores locales en contienda. Es decir, vamos a entregar a aspirantes a consejos municipales y a aspirantes a las alcaldías y a también los grupos de trabajo enmarcados básicamente en los CTP, Consejos Territoriales de Planeación, Asocomunales, Consejos Municipales de Gestión de Riesgo, entre otros, los mismos documentos a fin de que sean estos los temas tenidos en cuenta en la deliberación, en el debate político y pueda haber un muy buen procesamiento de esta información que conlleve a hacer ejercicios de planificación y de tomar unas muy buenas decisiones frente al futuro ambiental de nuestra región. La socialización se realizó con tres temas fundamentales, desde el marco normativo de las competencias ambientales de quienes van a hacer ejercicios públicos en los consejos municipales y las alcaldías, los referentes ambientales y el ordenamiento territorial y gestión del riesgo. Un ejercicio de esta magnitud dentro de la información que tenemos es innovador, incluso felicitado recientemente por el Ministro del Medio Ambiente. Es muy importante porque lo que debe generar esto es unas sinergias programáticas donde todos los municipios estemos apuntando a unas causas conjuntas. Además, que el hecho de tomar decisiones bien informadas conduce a unos resultados mucho más efectivos. Esperamos con esto que los candidatos a alcaldías y a consejos municipales tengan un pleno conocimiento de esos retos que se presentan en materia ambiental en cada uno de los municipios. Y el mensaje que les estamos entregando es que estos documentos que son entregados hoy, con toda la información y toda la asesoría que estamos brindando en esta instancia regional, los vamos a revisar posterior a los procesos de elección. Entonces, para enero o febrero del año 2016 estaremos retomando estos ejercicios ya con quienes de manera efectiva en los procesos de la democracia hayan quedado electos como concejales o como alcaldes. Y desde ahí retomar los temas y mirar cuánto han plasmado en sus planes de gobierno y cómo vamos a desarrollar eso en una apuesta efectiva que es el plan de desarrollo municipal.